Hola amiguitos Hola amiguitos como estamos Soy Daniel Ramírez Rivera Mejor conocido como Payasito Riverín Youtuber, hago este video Hablando Nada mas y nada menos que Mi mejor Equipo Mi segundo mejor equipo que lo voy Porque primero es el Barça Pues le sigue el Santos, pero es el numero uno Porque es a donde yo vivo México, así es Equipo Mexicano Santos Laguna 100% Guerreros 100% Club Santos Laguna Así es Arriba el Santos Les voy a explicar la historia Bueno, un resumen Detallado de la historia del Santos Laguna Así es Espero les guste este video Y recuerda Payasito Riverín Youtuber te saluda Si que si Club Santos Laguna El club Santos Laguna Más conocido como Santos Laguna O simplemente Santos Es un club de fútbol profesional Con sede en Torreón Coahuila, México Fue registrado oficialmente El 4 de septiembre de 1983 Por el Instituto Mexicano del Seguro Social Del Estado de Durango Bajo el nombre de Club Santos IMSS Su propietario Propiedad Recae en la sociedad anónima Orlegui Deportes Los apodos del Santos De mis Santos es Guerreros Laguneros Verde y Blancos O Albiverdes Propietario Grupo Orlegui Presidente Dante Elizalde Entrenador Actualmente Guillermo Almada Estadio Corona El Estadio Nuevo Corona Bueno que ni es tan nuevo Ya tiene sus años Unos Once Ya Si Once años Ya creo Para once Ajá Ahí va Estadio Corona Capacidad Treinta mil espectadores Inauguración El once de noviembre De Dos mil Nueve Once años Así es Más bien No diez años Once años Ya tiene Así es Otro complejo Territorio Santos Modelo O TCM Ubicación Calzada De Territorio Santos Modelo Número Uno Colonia Conjunto De Todos Los Santos Torreón Coahuila Así es Un resumen Y yo le voy a contar Cuáles son Los jugadores Pilares Del Santos El número uno Es el tan recordado El Jared Borghetti El que metió el gol de cabeza En la final Contra el Necaxa Lo pueden investigar en internet Fue muy famoso en ese tiempo Era Fue un Era Y fue un gran jugador Del Santos Jugó en el Atlas Jugó en otros equipos Pero su corazón Es Orgullosamente Santista Así es Arriba el Santos Y ahorita Le voy a cantar Dos canciones Una es Emporra Y el otro Es el himno Sí Porque también Los equipos de fútbol Tienen su himno Así es Jugadores Este Como el Jared Borghetti Matías El Toro Bozo A lo mejor lo conocen El Daniel El Achita Lutweña Este Osvaldo El gran Osvaldo Sánchez El portero Este Oribe Peralta Chucho Benítez Este Julio Furch Este Darwin Quintero El científico del gol Pulpo González Carlos Izquierdos Agustín Marchesin Que ahora está en el Porto Ahí disputando Ahí las Champions Ahí las semifinales Gran aplauso Marchesin Somos de la Comar Arriba el Santos Así es Sí es Así es Arriba el Santos Laguna Y tienen Seis campeonatos Uno fue en el Si no bien Que me acuerdo Es el del Noventa Nueve Ajá Noventa y nueve Ahí le sigue Dos mil tres Creo Después No sé qué año Después El dos mil Dos mil Ah Dos mil ¿Cuál fue? No me acuerdo Ah Dos mil doce Es si me acuerdo Estuvo chida La final De ir perdiendo Dos cero En el primer tiempo De la semifinal De vuelta Ya faltaba como Quince minutos Para finalizar En quince minutos Hizo la gran remontada Épica del Santos Así es Cuarto título El quinto título Los cinco goles Del Chuleto Orozco Y el sexto Y último título Que fue en el Del Santos Ese fue el del Chuleto Orozco Fue en el dos mil quince Clausura dos mil quince El del El de Oribe Peralta Cuando metió los dos goles Que fue la remontada Épica del Santos Clausura dos mil doce Clausura dos mil quince Los cinco goles En el partido de ida De Chuleto Orozco Y el sexto Quedó tres Uno en global Tres Tres dos en global Miento Tres dos Ganó el Santos Así es El Santos Julio Con Jugadores Buenos Julio Furch Agustín Marchesin Jonathan Orozco Muchos jugadores Han estado Y han Jugado ahí en el Santos Laguna Así es El Santos Laguna Para mí es un gran Club Un Un gran Equipo para mí A pesar de que No es polémico Me gusta su Humildad Hacen Métanse en su club Club Santos Hacen Donaciones O fundaciones Ayudando a personas Con discapacidad O De distinta Enfermedad Y eso habla De la humildad Así es Así es Amiguitos Esa es mi Primera playera Que tuve del Santo Laguna A ver Por la segunda Miren papá Mi Chulada Ahí está Vamos Voy a cantar El himno Del Santo Laguna Y ya Por la porra So Vamos Un Dos Tres Cuatro El himno Del Santo Laguna Somos de la comarca lagunera Orgullosos defendemos nuestra tierra Tierra de hombres y mujeres de pelea Aquí nadie nos viene a intimidar Verde y blanca nuestra piel y la playera El que no la sude lo queremos fuera La confianza corre fuerte por las venas Tres ciudades, dos estados y un ideal El ser guerreros Orgullosamente somos laguneros Y de Seguidos los jugadores Y tener el miedo en la ca Y ver el miedo en la cara del rival Somos guerreros Somos guerreros Somos campeones Somos la fuerza de miles de corazones Somos el eco De nuestras voces Esas que simbran el estadio Siempre que juntos gritamos Duro, duro, duro Santos, duro El mundo entero Nos tiene por guerreros Y orgullosamente somos laguneros Aquí en la casa del dolor ajeno Aquí en la vida que se arriesga en cada juego Nadie tiene una afición con tanto aliento Somos del número 12 al jugar En poco tiempo hemos creado mucha historia Sobre el desierto construimos nuestra gloria Aquí nadie, no, que no, que importa Es que peleamos y peleamos de verdad El ser campeones Por eso en tanto siempre juegan los mejores Nos gusta ver sudar a nuestros jugadores Y ver el miedo en la cara del rival Somos guerreros Somos campeones Somos la fuerza de miles de corazones Somos el eco de nuestras voces Esas que simbran el estadio Siempre que juntos gritamos Duro, duro, duro Santos, duro El mundo entero Nos tiene por guerreros Y orgullosamente somos laguneros Y orgullosamente somos laguneros Duro, duro, duro Santos, duro Este fue el himno del santo laguna Ahora va la porra Así es, se llama Himno santo laguna Esa payaso Sí, himno santo laguna Así es Así lo podrán encontrar en YouTube Club Santos Laguna O himno santo laguna Ahí les aparece el himno Himno santo laguna La canción himno santo laguna Himno santo laguna Esa payaso Así es Himno santo laguna Ahora va la porra El santo laguna Una linda Se llama Una linda gitana Tiró las cartas Una linda gitana Tiró las cartas Dijo que el albiverde Sale campeón Pasan y pasan años No pasa nada Pero seguir y siendo Un guerrero Me lo dijo Me lo dijo una gitana Me lo dijo el corazón No te rindas Pon más ganas Deja todo en el tablón Que la gente me critique Y me diga No estás bien Yo te seguiré alentando No me importa Donde estés Una linda gitana Tiró las cartas Dijo que el albiverde Sale campeón Pasan y pasan años No pasa nada Pero seguir y siendo Un guerrero Me lo dijo una gitana Me lo dijo el corazón No te rindas Pon más ganas Deja todo en el tablón Que la gente me critique Y me diga No estás bien Yo te seguiré alentando No me importa Donde estés Y la tercera Porra Que es Este Ya si es un clon Pero La escuché de mis santos Así es Que tenemos Y es la que tenemos Que tener Aquí Cuando alguien nos Eche una indirecta O algo así Nos eche Cizaña La tenemos que decir Entre nosotros Esta es la tercera Y última playera Del santo La buena Así es Canto esta canción Que es la que tenemos Aparte de que es de mis santos La tenemos que tener aquí Cuando alguien nos Nosotros los youtubers Que nos echen Que Eres mal Youtuber Nos echan Cizaña Hay que tener esta en mente Ahí va Una Dos Y Tres No me importa Lo que digan Lo que digan Los demás Yo les sigo echando ganas Nadie te quiere más Santos Santos Queridos Esta es la porra Que te quiere ver unido Te lucharemos De corazón Esta hinchada Que te quiere ver Cantón No me importa No me importa lo que digan Lo que digan Lo que digan los demás Yo te sigo echando ganas Santos te quiere más Santos 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 Queridos Esta es la porra Que te quiere ver unido Te lucharemos De corazón Esta hinchada Esta es la hinchada Que te quiere ver campeón No me importa lo que digan No me importa lo que digan Eso es lo que tenemos que Tener nosotros Que es nuestra porra Sería así No me importa lo que digan Lo que escriban los demás Yo le sigo echando ganas Cada me quiero más Cada día me quiero más Se va a favor Daniel 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 querido Yo me quiero ver unido La lucharé De corazón Tus suscriptores Te quieren Monetizar No me importa lo que digan Lo que digan los demás Yo le sigo echando ganas Cada día me quiero más Así es Echándole ganas Siempre Siempre va a haber gente Que te eche cizaña Que te eche para abajo Pero No papá Siempre echándole ganas Así es Así es hermanos Hermanas Aza payaso Así es Hablando en serio Así es No echarle ganas Contrario Demostrarles Que si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Si es amiguitos Siempre con la cara en alto Y Humildad ante todo Así es Nunca para abajo Siempre para arriba Así es Así como siempre va arriba Arriba mis santos Así es Bueno amiguitos Espero que les haya gustado este video Y recuerda Payaso Riverin Youtube Te saluda Sí Bueno amiguitos Quiero mandarle un saludo AdelinoVlogs MiranDCC Cristianuzmex Armex Elizabeth James Este Ana Díaz Saludos Payaso Chiripiorca Payaso Frutín Elizabeth James Elizabeth Aguilar Wendy Gómez A todos les mando saludos Y recuerda Payasito Nos vemos en el próximo video A todos les mando saludos Nos vemos en el próximo video Y recuerda Payasito Riverin Youtuber te saluda Espero que te haya gustado este video Y recuerda Payasito Riverin Youtuber te saluda Hasta la próxima Rival Santos Laguna Si señor Santos Santos Rival Santos Laguna Si señor Riverin Rival Santos Laguna ¡Suscríbete! Rival Santos Laguna